Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Meditaciones de los Salmos Las meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Hoy meditaremos en el Salmo 129, versículos del 1 al 8. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. De la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Las puertas del infierno no prevalecerán. Desde la iglesia primitiva hasta la fecha, el enemigo ha intentado derrotarnos. Pero Dios ha tenido y siempre tendrá una respuesta justa. Los que se aprovechan de nosotros nos hacen heridas profundas. Y los opresores han intentado esclavizar la heredad del Señor. Cualquier persona que tiene el toque de Dios en su vida es marcada para el aborrecimiento de los hombres. Como Dios se expresa por medio de su gente, así los impiadosos expresan su odio hacia Dios persiguiendo a su pueblo. Fíjate en la historia de Israel en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Recuerda un chiste político donde se veía dibujado el edificio de las Naciones Unidas. Del interior del edificio procedían voces que discutían entre sí. Acerca de cómo iban a resolver los problemas en todo el mundo. La única voz constante y unida que se dejó oír fue Yo propongo que condenemos a Israel. Sin embargo, todavía hoy es amado por Dios a causa de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Quienes eran sus amigos y a los que prometió bendecir su descendencia. ¿Qué día tan dichoso será aquel en el que Dios recoja a Israel? Y una vez más suene el saludo tradicional. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Será el testimonio del marido que nunca escribe un acta de divorcio. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones. ¡Gracias! ¡Gracias!